Leo Messi, un estadio expectante por haber Barça que pone lo mejor que tiene sacando a Valdés que no va a estar y si pinto pone lo mejor que tiene, quiere definir hoy la serie y que no le pase lo que le pasó con Atletic de Bilbao que demoró esa definición y terminó desgastando este equipo saludo protocolar, se acomodan los protagonistas Fernández, perdón, Velasco Carvalho es el árbitro de este partido el colegiado, allí la imagen de Xavi él e Iniesta se quedaron en la puerta para quedarse con el título del Balón de Oro 2010, fue finalmente para este señor para Leo Messi y la foto de la formación que vale millones la del Barça, la de un verdadero equipo y ya nos preparamos para el comienzo del partido presento primero la ovación para Messi, Iniesta y Xavi y me parece bien que los hagan participar a los tres de este momento Petrocelli, ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿cómo está Giral? un gusto saludarlos, venimos de un apasionante encuentro donde el Villarreal se relajó con el 3-1 Manzano fue inteligente en introducir a Canuté y terminó empatando un compromiso vibrante vamos a escuchar a Iniesta Xavi y Messi, Messi balón de oro Iniesta segundo a ver, a ver un sueño que te dio una nueva familia del Barça y unas personas que te han instruido y te han dado consejos una nueva familia que te ha ayudado y seguirá con el capital un sueño que te ha exigido muchas cosas mucho trabajo y mucho suerte y también algunas ganas eres el sueño que te ha hecho perder el mundo durante este tiempo has crecido como jugador y sobre todo como persona una persona que se ha guiñado el amor y el respeto y eso monta tu orgullo para mí ya eres un ganador y te lo mereces todos los trenes que te puedan llegar a mí me digo mucho por ti por nuestro pueblo y por toda la gente que te respecta y te espera hablaba seguramente la madre de Messi la madre de Xavi también de Iniesta el reconocimiento de un equipo de todo un equipo fíjense los suplentes todos esto es Barcelona un fiel reflejo de un grupo de compañeros, de amigos por sobre todas las cosas clima emotivo señores en el Camp Nou muy emotivo del que participan todos absolutamente todos que se van a sacar esta foto con los tres candidatos al Balón de Oro que finalmente quedó para Leo Messi esperábamos ver este momento por el emotivo y la verdad que la gente del Barça se ha pasado con un video que seguramente se vio en las pantallas del estadio con las voces de las madres de los jugadores así en el palco el padre de Leo Messi inconfundible, ¿no? es un calco su hijo a él y ahora ya nos metemos en el partido de Copa del Rey en estos cuartos de final el saludo protocolar de los entrenadores Mel de un lado Guardiola del otro momento muy emotivo hemos visto en el Camp Nou que está de fiesta con este Balón de Oro para Messi y la nominación también para Xavi para Iniesta Fernando el segundo de manera consecutiva para Messi como tú dices tú todos participan en el festejo seis estuvieron en ese equipo ideal de la FIFA Piqué, Villa y Puyol junto con Messi Xavi y Niesta en ese once ideal vemos a Pepe Mel y también y también y también que se ha visto